Tú no me has dicho que te vacío, que ya lo siento Como un presentimiento Dices te quiero, pero sé que no Sigues estando al lado mío, pero ya te fuiste Lo que antes te gustaba Es justamente lo que te alejó Puedo ver tus cajones ya vacíos Esos que antes fueron míos Hoy no quiero ni tocarlos pa' ver si me engaño Y quiero saber cómo es que se seca un río Cómo del calor al frío Caminamos sin pensarlo y solo queda el daño Y yo que te vi pasando una vida conmigo Y yo que me vi